1, 2, 3, 4, 4, 5... Cierren la puerta! Están de miedo! Oito, pero... Eso. Acá. Sí, al centro. Pre-militares, hombres y mujeres, atención. Por ejemplo, en mi curso, los chicos de mi curso sí me han apoyado, me han dicho, sí, anda, qué bueno que estás yendo. Mis familiares me han apoyado también, mis papás, mis hermanos, la mayoría han querido que venga aquí al pre-militar. Espero que este uniforme lo lleve con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Para presentarse voluntariamente a hacer su servicio pre-militar. En el marco de la vida cuartelaria, este acto de entrega de uniformes significa un motivo de orgullo, un motivo de un cambio en la vida de cada uno de ustedes. Al vestir el uniforme que representa el ejército. ¡A saltar! ¡A saltar! ¡De labio! ¡De labio! ¡Trump! 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 ¡Fuelvos! ¡Pús! ¡P���ro! ¡Para! ¡Pierdas! 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 ¡Doras! ¡URas! ¡Pecho! ¡Pecho! ¡Gracias!